¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GT5 Live El día de hoy estamos en una partida a muerte Pero, como ven, está llena de... De toques Entonces hay que tener cuidado porque... ¡Hala! Porque... Eh... Si te pegas mucho a un lado O te caes Puede ser que estés de la mierda, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡No! O te pueden pasar cosas como estas, ¿sabes? Hay que estar muy al pendiente de qué es lo que pasa por aquí ¡Hasta luego! ¡Venga ya! O te metes un toque que te manda a la mierda Fuera del... Ring cuadrilátero O como le quieran decir ¡A la mierda! O te mata alguien O simplemente te caes tú Así que... ¡Toma, desgraciado! ¡Ay, mierda! ¡Me va a matar el señor Chesco! ¡Toma, desgraciado! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira, mira! ¡Eh, que no se muere! ¡Ah, se cae solo! ¡Bueno! ¡Ah, mierda! ¡Me he metido otro! ¡Me he metido otro puto toque que me ha tirado! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! Es que no se ve nada en esto ¡Hala! ¡No! ¡Pero! ¡Pero, pero, pero! A ver, vamos a ver No te puedes ni rozar aquí Un solo, un solo roce Y te manda a la mierda Oye, es una buena idea usar la escopeta ¿Sabes? O usar la escopeta ¡Toma, desgraciado! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Hala, mierda! ¡Que me ha matado con una pistola! ¡Dice, desgraciado! ¡Mierda, putos toques! Voy a morir ¡Madre mía! Es que eso no vale A ver, me voy a poner esta pistola No, no, mejor escopeta ¡Muérete! ¡Madre mía, que no se muere! ¡No! ¡Madre mía! Es que salen por todos lados ¡Oh! ¡Adiós, crack! Cuidado, cuidado ¡Oh! ¡No! ¡Qué lamentable! ¡No! ¡Y le han contado la baja a él! ¡No lo creo! Vamos a cambiar otra vez a metralleta ¡Wow! ¡Ah! ¿Estaba por aquí? ¡No! ¡Ay! ¡Me he salvado por los pelos! ¡No! ¡Ay, párate! Bueno ¡Hasta luego! ¡Buah! ¡Qué asco! ¿Sabes? ¿Ah, qué? ¿Que me ha matado? ¿Qué me estás contando? Bueno ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Hola! ¡Dios! Es que en realidad Está muy jodida esta partida ¿Dónde están todos? ¡Oh, la mierda! Pero es que ¿Por dónde te meten El tiraco? Ni siquiera lo sabes Mira, mira Es que aquí Me puedo cargar a dos Pero Cuidado que te caen Ahí ¡Oh! ¡No! ¡Guampi! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡Shit! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Que estaba vivo! ¡Pero le estaban dando toques! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Mira que empecé a escuchar Los escopetas Es como atravesaban Mi cuerpo ¡Ahí! ¡Fuérete! ¡Hala! ¡Que se estaba trepando A los toques! ¿Será desgraciado? ¡Ah! ¡La mierda! ¡Ja ja ja! ¡Me mata en el aire! Bueno Al menos Me ahorro la caída ¿Sabes? Mira 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 Creo que lo más seguro Es andar por el medio ¡Ay! ¡Ay mierda! ¡Ja ja ja! ¡Dios! Es que en realidad Como les digo Está súper jodido ¡No! ¡Grayos! Es que aparece enfrente A mí ¡Hola desgraciado! ¡Señor guampi! Todo el rato Con el ancha ¡Covete! ¡Ay! ¡Chet! ¡No! 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 ¡Qué co... ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Vale! Hay que tener cuidado Con esto ¡Uf! Estos desgraciados Se quedan ¡No! ¡Pero madre mía! Que me están intentando Franquear Mientras caigo ¿Sabes? ¡Ja ja ja! Eso sí ya es Ser muy mala gente ¡Oh! ¡No! Señora Dame todo un crack Con la escopeta ¡Oh! Que me has quemado De morir Bueno Ya no ¡Ay! Bueno Pues la baja No me ha servido de nada Porque me acabo de morir ¡Uf! ¡Qué triste Y... ¡Oh! ¡No! Me ha matado Primero por detrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Crack! ¡No! ¡Mierda! ¡Guampi me ha matado Con el lanzacohete! ¡Ah! Mira ¡Guampi es el que está Con el lanzacohete! ¿Dónde está el desgraciado? ¡Ah! ¡Se ha dejado caer! ¡Uy! Ya no le alcancé a matar ¿Sabes? ¡Ah! ¡Sí le he matado! ¿Cómo le he matado? ¡Oh Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Le he matado mientras caía! Lo siento crack Tengo que aprovechar Mientras te están dando calambre Cuidado 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 Es que parece fácil Pero en realidad No es tan fácil Andar por esta mierda ¿Sabes? ¡Ay! ¿Y por qué te metes Toques a todos lados? ¡No! Deberías de ir Poder no respirar ¡Ajá! Disparar en el aire ¿Sabes? Para que cuando vayas cayendo Vayas disparando Así épicamente Con suerte Te cargas a alguien Eh... Que va cayendo ¡Oh! ¡Me han salvado los toques! ¡Me han salvado los toques! ¡Ah! ¡Qué puto amo! ¡Ja ja ja! ¡Dios! ¡Ay! ¡A la mierda! Bueno ¿Has visto ¿Has visto cómo me salvaron La vida a los toques? ¡Dios! Si no me hubieran dado Los toques Seguro que me hubiera matado El señor Adam O... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Que sigue vivo! ¡No! ¡Pero qué! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Alguien me puede explicar Qué rayos pasó ahí? Ya le metí un colatazo Y le dio como... Como niña ¿Sabes? Bueno Ya no lo alcanzamos ¡Oh shit! Y ya dejé sin vila Güey Lo puedes que le ha cortado Le ha... Le han dado la baja Al otro Cuidado 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 ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué puto! ¡Qué RPG me ha metido! ¿Y dónde está ese crack? Ah Está del otro lado El del crack Ya ¡Oh shit! Bueno ¡Pero allá! ¡Mamón! Mírale que... ¡Ah sí! Lo he matado Lo he matado Lo he matado ¡Qué extrañas bajas! ¡Ah! ¡Ay mierda! Me ha matado uno Por detrás Güey Bueno Al menos Al menos Yo me he cargado Alguien ¡Ay mierda! No Pero ya no nos alcanza ¿No? Ganamos Voy a aventar Granadas A lo puto Loco ¿Sabes? A ver si Con suerte Le da alguien Bueno Ya no Ya no dieron chance A que A que Ganan la partida De muerte Usando solo la pistola Buah Ah Eso es lo que intentaba El señor Whis ¿Sabes? Por eso estaba todo el rato Matando con pistola Buah Pero era un poco jodido Y más con los que estaban Usando RPG Pues vale chavales Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Suscribirse Tocar la campanita Para no perderse ningún video Y nos vemos en el siguiente Chao